Este miércoles 15 de marzo se realizó la lectura de veredicto del juicio a los dos imputados por el asesinato de Alexis Ávila el 26 de marzo del año 2016 en el restaurante La Previa de Angol. Sí, la verdad que estamos conformes con el veredicto. La defensa siempre fue pidiendo una pena justa. Sabíamos que se había cometido un delito. Mi representado prestó una colaboración en el juicio declarando, reconociendo los hechos. Eso no fue discutido por la defensa. Lo que sí habíamos pedido es que la calificación del delito a homicidio calificado, como lo pedía el Ministerio Público, fuera cambiada a homicidio simple, que creía la defensa que es lo que había ocurrido. Logramos convencer al tribunal de que esta era justamente la hipótesis legal que concurría y, por tanto, al concurrir entonces en una hipótesis de homicidio simple y haber justamente eximido la responsabilidad de mi representado en el porte de armas de fuego, con el cual se cometió el delito, por razones de carácter jurídico. Sin duda que no encontramos satisfechos como defensa. Esperamos la concesión de una pena justa para los hechos cometidos. Como ya lo señalé mi representado colaboró en la investigación, esperamos que eso también sea considerado para los efectos de la determinación de su pena definitiva. ¿El 15 años que solicita la Fiscalía encuentra que es muy alta? ¿Es una pena muy alta para él? Sí, bueno, es una pena alta, pero es mucho más alta la pena que se está pidiendo por la Fiscalía, aprecio perpetuo más 5 años. Hoy día el tope máximo de la pena son esos 15 años pididos por la Fiscalía, pero creemos que nosotros, dada la colaboración que ha prestado mi representado en los hechos, además de otras dos atenuantes que alegamos que están relacionados con la forma en que ocurrieron los hechos precedentemente, antes de que ocurrieran y además las actuaciones posteriores de mi representado, permitirían incluso rebajar la pena del mínimo legal que son los de año y un día. Nosotros creemos que está la posibilidad, la facultad del Tribunal, de poder incluso rebajar la pena a una pena inferior a 10 años, por lo cual creemos que una pena ideal sería una rebaja de los 10 años. El Fiscal Carlos Bustu Muñoz se refirió a este caso. El Tribunal ha acreditado todos los hechos que hemos formulado en la acusación, en ese sentido estamos conformes. Respecto a la calificación jurídica, es una facultad del Tribunal variar en cuanto a la calificación jurídica, sin embargo, estamos conformes porque la prueba presentada por parte del Tribunal dio la convicción de que efectivamente los hechos ocurrieron como y tal y cual lo formulamos en la acusación. ¿Lo que está solicitando la Fiscalía para estos dos imputados? Respecto al imputado Jaime Lizama, estamos solicitando 15 años de cárcel por el delito de homicidio simple y lo mismo respecto al imputado Mirko Castro. El imputado Mirko Castro además fue condenado por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Respecto a ello, estamos solicitando la pena de 5 años. El próximo lunes se dará a conocer las penas para ambos imputados, las que podrían ser hasta 15 años de presidio por el delito de asesinato simple, decretado por el Tribunal Oral Elo Penal de Angol.